¡Machroni! 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 El final de esta edición del ABS Junior en Mantagua Y arranca el partido Patada que pasa a las 10 por parte del equipo de Redland Recepción con presión El equipo de Macay Ahí un tackle errado por parte de Redland Cae con el segundo Está jugando por el lado corto de la cancha El equipo de Macay Hay un penal por offside Dice el árbitro Penal a favor del equipo de Macay Primer line-up del partido Va a lanzar el equipo de Blanco Disputada la pelota Termina finalmente para el equipo de Macay Hay un gol Y es un balón que se libera para el equipo de Macay Buen daming Buen juego de Macay Ha visto el espacio Quería colarse Es bueno el tackle del Redland Quiere robar balón Casi la roba Es una patada corta para que vayan a buscar Vamos comando al juego aéreo La toma el equipo de Macay Me parece que hago un no-con Es no-con y scrum Para el equipo del Redland Se salva de esta El equipo rojo No se dice No, no, lo está No, no No, no, no No, no Pues la buena Oye, mira Vamos Vamos Se viene el Scrum del equipo del Redland Ingresa Balón Ya la sacó el 9, está transmitiendo con los 3 cuartos Pisa para adentro Ahora en el contacto se arma el rack para el equipo del Redland Sale Balón Juega con el interno Acá meto en el contacto el equipo rojo Agotando el lado Quiere lanzarse en velocidad Lo toma y lo suelta el jugador del Mackay El segundo tackle sí lo bota y parece que hay un balón perdido No, sigue siendo para el equipo del Redland Y hubo acá un error de handling Es un knock on Y Scrum para el equipo de Mackay Se viene otro Scrum Esta vez para el equipo de Mackay Ingresa Balón Está en los pies del 8, lo levanta el 9 Juega con uno en falso Se la entrega el segundo Buen tackle por parte del Colegio Redland Juega el lazado del equipo de Mackay Casi se escapa Bueno, los apoyos que llegan a asegurar ese rack Se demoró un poco de sacar las 9 Y en la defensa Offload azaroso Cuidado con ese offload Segundo que hace Una patada nuevamente Intentando con el pie La tiene el jugador del Redland Se le cae el balón al jugador del Redland Y Mackay con astucia Marca el primer try del encuentro Marcador que va 5 a 0 A favor del local De Mackay School ¿Qué había pasado ahí? Lo había tomado, ¿no? Lo tacró sin pelota Lo agarró Como que lo agarró Lo agarró Lo agarró Lo agarró Lo tacó sin pelota Lo agarró No, 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 no No puede tacar solo Vamos chicos Concentrado Igual Vamos Vamos Es que no Fue antes de llegar De llegar la pelota Salió corriendo Lo agarró Lo agarró Lo agarró Seguro Justicia de vino Justicia de vino Eso Se fue para el lado La patada de Mackay Con esto el marcador Se mantiene 5 a 0 A favor del equipo De Mackay Va a patear nuevamente el equipo del Redland Alta patada Complicada la patada Que hizo el Redland Está jugando con ventaja de Nocón El equipo rojo Ha recuperado la posesión Desde el kick Bueno, la presión de Mackay Se va a cobrar el Nocono Es Nocón y Nocón Scrum Nocono Outside cobra el árbitro Pero a favor del equipo de Redland Ya está jugada Se quería colar entre 3 defensores El jugador del Redland Valiente por lo menos Y el juego es para el equipo rojo Balón largo Pisa para adentro Tiene que llegar más rápido Ese apoyo Balón corto Buscando cerca de la base Y hay un cobro nuevamente Me parece que es otro penal Nuevo penalti offside Me da la impresión que es A favor del equipo de Redland El marcador está 5 a 0 Y están formando un a 0 Los jugadores del Redland Van a buscar palos Scrum Scrum van a pedir finalmente Scrum para el colegio Redland Salía por el túnel el balón Va a repetirse el Scrum Ingresa balón para el Redland Está a los pies del 8 Se levanta el 8 Aleja balón Alcanza a llegar el apoyo para el Rack Es un balón que saltea a los forwards Quería buscar directo con los 3 cuartos Es un pick and go Buena la defensa de Mackay Ahí en la base Atento el poste Es un balón robado por parte del Mackay Y nuevamente hay un penal a favor del equipo Del Redland Cometiendo muchos penales en sus 22 El equipo de Mackay Al frente del H Me da la impresión que Redland no tiene pateador De lo contrario habrían aprovechado esto Marcador que está 5 a 0 Acercarse a 3 No es malo para nada Ingresa balón para el Redland Transmite Pise para adentro Quiere cortarse el jugador Sigue el juego para el equipo del Redland Y hay un error de Handling Balón que se va por el lado Esto sería el line out para el colegio Mackay Sigue jugando el equipo del Redland Opa Tacle Casi alto Juego para el equipo rojo Pisa para adentro Zafaba de 2 El tercero que lo bota Quieren molestar en el rack Los jugadores del Mackay Transmisión Transmite Es bueno lo que está haciendo el Redland Quiere llegar a la punta Puede marcar un try Llegó el último tacle Que es lo que hay Hablará con el lineman Marcó o lo sacaron primero Y va a ser line out para el equipo de Mackay Buena la defensa Ahí que llegó a la punta Balón complicado para el Mackay Mantiene la posición de todas formas Así Está jugando el equipo de blanco Es una patada al eje Está esperando el jugador Bien ahí Y qué es lo que hay Hay un cobro a favor del equipo de Mackay No alcanzamos a apreciar la gesticulación Pero es Scrum para el equipo de Mackay Se recuerda A todos los jugadores Participantes de este torneo Presentarse frente a la oposición Para una breve ceremonia A los colegios ganadores Y la patea hacia afuera El colegio Mackay Termina así el primer tiempo Marcador parcial va 5 a 0 A favor de los locales de Mackay Va a comenzar el segundo tiempo El marcador va 5 a 0 A favor del equipo de Mackay Patea al equipo de blanco Una patada alta para ir a presionar Ha sido bien el equipo del Redland Y le cae un buen tackle por parte del Mackay Y es un nocono o un penal por jugar desde el piso Penal Estaba gateando buscando la pelota Rakkvi se juega de pie Está jugado ya el balón Está atacando el Redland Logra avanzar No sé si te vende el rack Con tantos altos esos balones ¿Alguien offside? Me da la impresión que eso era Offside a favor del equipo del Redland Muchos penales por parte del Mackay Tenga cuidado de que no le vaya a costar la victoria parcial Está hablando el árbitro con el capitán de Mackay Probablemente advirtiéndole sobre las faltas reiteradas Y patea al jugador del Redland Una muy buena patada a las 22 de Mackay Va a tener line out En una posición favorable para atacar Vamos arriba Franco Se viene el lanzamiento del line del colegio Redland Bueno el juego del Redland Cómo se llevan los jugadores Están metros de lingoles Un pick and go Es Redland que quiere empatar Quiere quedarse con el Shield Otro pick and go por parte del colegio Redland Es un balón trabado Scrum para el ataque Scrum para el Redland A 5 metros de lingoles Ingresa el balón al Scrum Se levanta el 8 con el balón Está creado por la tercera línea Del equipo de Mackay Un retorno corto Se quiere lanzar al ingol Y es strike para el equipo del Redland El marcador va 5 a 5 empatados Y definitivamente estamos viendo una digna final Para el Shield Junior Del ABS Esperamos la patada de conversión Difícil patada la que le toca al pateador Patea el jugador del Redland Y es un balón que se vea desviado Era difícil la patada que le tocaba El marcador va 5 a 5 empatados Se siente la localidad de Mackay Va a patear el equipo de Blanco Suban Suban Una matada un tanto baja Recibe con poca presión El jugador del Redland Ha visto un espacio Se ha colado Es bueno el ataque de Mackay El que lo tomaba de atrás Valor libre Juego para el Redland Cuentacle Ah es no con por parte del equipo del Redland Si se va a cobrar el no con Va a ser scrum para el equipo Mackay Con poco ¡Síganlo con la venta! ¡Ságanlo con la venta! ¡Vamos! ¡Vamos Chico! Concentrado ¡Miren al frente! ¡Gloro! ¡Vamos! Va a ingresar el balón para el equipo de Mackay Ingresa balón Va a sacar el 8 Ahí tackle Quieren dejarlo arriba a los jugadores del Redland Se derrumba finalmente ese intento de gol Va transmitiéndose a la punta el jugador del Mackay Pisa para adentro, deja uno pagando Es bueno lo que está haciendo Mackay Gana metros, tiene que hacer rápido este rack Busca el contacto Juego de forwards Hay nuevamente un cobro, vamos a ver qué es lo que se está cobrando Es un penal a favor de Mackay por offside Y van a pedir palos a ver si salen de este empate 5 a 5 ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Presiona arriba! ¡Presiona la patada! ¡Fuanco! ¡Presiona la patada! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Presiona la patada arriba! y quedan menos de 5 minutos de partido y el Macay se impone por 3 puntos parciales marcador que va 5 a 8 en este segundo tiempo a favor del equipo local el Redland que va a patear va a ir a agujar ese balón le llega el tackle el jugador de Macay transmite se ha encontrado un espacio se pasa a 2 y se abrió el marcador para el equipo del Macay entrega balón abajo del H prácticamente marca el equipo Macay y suma 5 puntos más debe ser un golpe desmoralizante para el equipo del Redland con esto el marcador quedaría 13 a 5 va a patear el jugador del Macay a ver si suma 2 puntos más marcador parcial 13 a 5 ahora el tiempo el tiempo quedan como 3 minutos más o menos va a patear el jugador del Macay buena patada y el marcador va 15 a 5 a favor del equipo Macay le quedan pocos minutos al Redland si es que quiere revertir la situación Macay que tiene que mantener el liderato hay cambios en Macay como lo celebra la hinchada un poco complicado para el equipo Macay termina cometiendo Nocon está jugando con ventaja de Nocon el equipo del Redland es un balón disputado veamos como sale esta pelota está en las manos de los jugadores del Redland quieren transmitir está jugando profundo quería colarse por un espacio no lo encontró vamos a volver al Nocon es gran para el equipo del Redland en mitad de cancha de Macay un minuto y medio nos dicen desde la mesa que queda de partido 10 puntos está por sobre el equipo Macay complicado balón para el Redland la quiere robar Macay ya está en los pies del 8 la saca el 9 transmite quiere jugar cerca del Scrum ha visto un espacio bueno el River que sale mal está jugando con ventaja de Nocon el equipo de Macay se va a cortar nuevamente no, no se corta es buena la defensa del Redland alcanzó a organizarse son muchos por este lado es una patada una patada cruzada como vio parado el jugador del Redland la toma sin problemas y se va a lanzar la carrera alcanzó a llegar la defensa buena la defensa de Macay que sube a presionar el jugador del Redland que corría de lado Redland atacando la base ganó un metro Hogwarts nuevamente buscando los golpes rodilla en el piso ahí tackle juego para el Red para el Redland corrección una patada que recibe sin problemas Macay y se viene el contraataque buen tackle alcanza a llegar otro más se para al jugador del Macay de todas formas tenacidad ahí jugar Macay el recién ingresado nadie lo para nadie lo trae abajo porque van arriba opa y ahí lo logró bajar desde el brazo es bueno lo que hacía el jugador del Redland y es un balón que se cae a piso parece que hay no con por parte del equipo Macay y está jugando ahora con ventaja el jugador del Redland tiene que cuadrar y entregar pum va quería golpearse el jugador del Redland transmite el juego para el equipo del Redland se acabó el tiempo ya de partidos una patada corta un chip and chase para ir a buscar la toma el jugador de Macay y vamos a volver a un penal por tackle alto dice el árbitro no se para el juego aún si hubiese sido Nocón habría terminado el partido como es penal no y si peteran al line tienen que ir a jugar en line la toca y se le cae el jugador del Macay y es un penal a favor del equipo se acabó el partido con eso no hay penal no hay nada tampoco hay line el jugador del Macay al tocarla adentro al tocarla adentro ocasionó este line que no era de penal y causa el final del partido el marcador termina siendo 15 a 5 a favor del colegio Macay se corona así campeón del Shield de esta edición del ABS Junior ¡Ay, qué majús! ¡Bien! ¡Bien! Gracias.